Hola Platón, no. Bueno, decir que es muy tarde, ¿vale? No he podido grabar antes porque estoy con proyectos. No va a haber cam. Es demasiado de noche, no me apetece poner cam. Y voy a hablar bajito. Va a ser un poco como ASMR, tío, así que me voy a pegar el micro a full. Noticias. Hoy mismo se ha mudado a la isla. Sócrates, dadle una calurosa bienvenida. Le interesa mucho la biología, presente y pasada, y ha venido a estudiar la fauna. Eso es todo, seguid disfrutando. Pero es que tengo que jugar, al menos al principio tengo que jugar todos los días. Porque quiero dejarme muchas cosas hechas como el museo y todo el rollo. A la cama. Seguro que guardas recuerdos maravillosos de tu vida en la isla. ¿Y si te dijera que puedes compartirlos en forma de sueño? Sí, me daba una cama, lo cual me viene muy bien, la verdad. Es que es una cama feísima, a mí no me gusta nada. Cama de a la cama. Vamos a intentar ponerla por dentro. Quitamos esta y la voy a vender, de hecho, es que me parece horrible. Y ponemos esta. Hombre, a ver, lo suyo es que esté aquí. Y yo no vamos a estar en penumbra, ¿no? Esto ya se me ha apañado, ya quiero los cuchillos al lado, por si acaso. La cama de campaña la voy a vender. Anoche estuve jugando y conseguí los 30 troncos de cada uno para adelantar. Aquí están. Tengo aquí 30 tablas flexibles, 30 normales y 30 rígidas. Y sigo teniendo 7 pepitas de hierro porque con el hacha golpeé roca. Pero sale muy poca cosa, porque no puedes hacer los agujeros de al lado para darle a tope a la roca. De momento le voy a dar las tablas sobre lo de tu tienda. Haré una donación. Tablas flexibles, normales y rígidas. Donar 30 de cada, aquí tienes. Y nos las quitamos de encima y las quitamos del suelo, que no haya nada. Un barco en botella, una pared Kist y una páscula digital. ¡Uh! Maravilloso. Vamos a entrar aquí, que nos dé lo de las millas. Que ahora, bueno, ahora, como estoy, 100 millas son lo mejor del mundo. Me acuerdo que era 5.000 millas. ¡Wow! Aún me queda un poquito. Pero bueno, poco a poco. Es que es muy importante. ¡Oh! Mira. Lo vamos a hacer también ahora que está en manga corta. Esto es impresionante. Me duele hoy la cabeza, tío. De una manera espectacular. Es que me han pasado de cosas. Os voy a contar una cosa que me está pasando que no sé si para cuando suba este vídeo estará solucionado. Pero así me desahogo un poco para el momento. Que a lo mejor está solucionado cuando suba el vídeo, pero yo qué sé. YouTube me está desactivando los comentarios de absolutamente todos los vídeos que subo. ¿Y sabéis por qué? Tengo todas las opciones de los vídeos para menores y todo eso desactivada. Resulta que YouTube, a pesar de que yo tengo en mi cuenta que soy del 94, se piensa, supongo que por mi voz y por mi porte, que soy menor. Y me desactiva los comentarios cuando no soy menor, tío. He contactado ya con YouTube, que no tengo feedback puestos. Y me encanta leeros, porque ahora que somos menos en el canal, que es normal, he estado mucho sin subir. Me gusta leeros muchísimo, es lo que más me gusta. Y entonces, pues, si no puedo hacer eso, ¿para qué voy a estar en YouTube? El tiempo que invierto en hacer los vídeos, que me lo curro muchísimo a la vez que estoy en la facultad, lo invierto en Twitch, que ahora se está portando muy mal también, pero todo depende de lo que YouTube me diga. Tiene que estar por aquí, la otra bolita. Yo creo que más grande no lo puedo hacer. Me llevo un rato arrastrándola y no se hace más grande de eso. Mírala. Cuidado con el árbol. Así me va a decir que no. Creo yo, tiene que ser un poco más grande. Hmm, yo creo que así está ya bien. Vamos a probar. Veamos. Ya estoy aquí. ¡Uuuh! ¡Olé! Soy el muñeco de nieve más perfecto que existe, y todo gracias a ti. Si me enseñas dónde está el museo más próximo, ide para que me expongan como obra de arte. O también puedo quedarme por aquí para que todos los vecinos disfruten de mi perfección. No tengo palabras para decirte lo agradecido que estoy por el gran trabajo. ¿Qué te parece si comparto contigo uno de mis proyectos, a ver? Este es un sillón y saber. ¡Uuuuh! Y un copo de nieve, ¿quieres? Este sí que me interesa. Arte efímero. Duende o hada del frío. ¡Qué bendito! Vale, ¿y de aquí qué puedo hacer? ¿Plantar árboles? Me da que no. Cortar leña. Bueno, podríamos. Completa proyecto, eso sí. Atrapa peces. Y un eperlano. Bueno, ¿alguna vez yo capturo un eperlano? Sí, mira. Está en río. Quiero mirar el sillón. ¡Mira qué chulo! Un copo de nieve XL. Vale, lo puedo hacer ya. Buah, pero espérate, me voy a esperar. Voy a donarle a Sócrates. Me parece que eran cinco, ¿no? Ay, pero esto no podía todavía, creo yo. Mira, escogí la araña. Esta. No, esta no. Es que me da que no voy a poder. Ese sí. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Me parece que te donabas cinco y ya te decía... ¡Ya puedo poner el museo! ¡Holi! Qué lindo, ¿eh? Por favor. Oh, encantado de conocerte. Me llamo Sócrates. El ecosistema de esta isla es muy interesante, así que he venido a estudiarlo. Tú eres Marina. ¿Quién tan amablemente eligió la ubicación de esta carpa? Ese soy yo. Estupendo. Gracias a ti pude hacer mi mudanza sin mayores dificultades. Aparte de realizar estudios, lo que me gustaría sería fundar un museo. Si llegas a descubrir algún nuevo tipo de insecto o pez, espero que tengan la amabilidad de traérmelo. Cuando el museo esté listo, expondré todos los animales, incluyendo los que le diste a Tom Nook. El caso es que tengo un pequeño problema en relación con el mentado museo. Aún no dispongo de piezas de exposición suficientes para obtener el permiso. Me dicen que instalar las vitrinas vacías no basta. Necesito tener algo con que llenarlas. Aquí es donde entras tú. Me explico. Además de insectos, también pienso crear fósiles. En esta isla, al otro lado del río, se abre una considerable extensión de tierra. Por su antigüedad, seguramente alberguen una enorme cantidad de fósiles. ¡Eureka! Tenme una idea que puede ser apta para las condiciones de vida que ofrece la isla. Te voy a enviar unos datos. Mira, tiene una funda de fósiles. ¡Qué bonito, eh! Con la madera que reúnes, podrás construir una pértiga. Es la herramienta ideal para cruzar el río en un prínco si no tienes alas, como es tu caso. También te he enviado el proyecto para construir una pala. ¡Gracias! Que sin duda te será útil para extraer fósiles. Por favor, Marina, ¿por qué no cruzas el río y me buscas alguno? Te he entretenido más de la cuenta, aunque solo pretendía presentarme ya. Hablas mucho, pero te quiero muchísimo. 15 en concreto. Vale, vale, vale. Buah, tenemos de sobra, chavales. Donación. Buah, mira, tengo... ¡Ay! ¿Tengo que hacerlo de uno a uno? No creo. El horror, la repulsión. Su merecistencia contamina a la realidad. Tengo que mantener la compostura. Te ruego que me disculpes. Los invertebrados me dan un poco de repeluz. Cuenta, a ver qué me dice. Tienen ocho patas y ocho ojo. Exceso aberrante. Con dos de cada una es más que suficiente. Perdón, no debería entrar en valoraciones. Pero sigamos con los hechos. Son carnívoras y algunas llegan a comerse bichos mucho más grandes que ellas. Para cazar, muchas especies tejen redes pegajosas de una resistencia sorprendente. Otras tienden trampas a sus víctimas. Y las hay también que directamente van a cazar a sus presas. Tanto hablar de hábitos de las arañas me pone nervioso. Aunque no me gustan mucho los bichos, sé darles un buen trato. Muchas gracias. Bro, tengo que dártelos uno a uno. ¿Sabes en qué se diferencian un carpín y una carpa? Se trata de ver si tienen o no esa especie de bigotillo. La carpa los tiene, mientras que el carpín va afeitado. Es una manera de hablar. Los peces no se afeitan. Cuando estaba en la universidad quise dejar mi bigote, pero parece que a las aves tampoco nos crece, pobre. ¿Qué más da, no? Si para eso ya tenemos un montón de plumas. Y el tos feliz, es que le quiero mucho. Te juro que Sócrates es precioso. Es que es luz. Pues bueno, hay que donar 15. Una a una. Y último, la polilla. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Muchos creen que la polilla es un animal nocturno, pero no es así. Estas temibles bestias también salen a merodear en el alba y en el atardecer. Así no hay quien escape de la terrible visión de sus antenas emplumadas. Con 10 donaciones más, pues venga. Ya que tengo el proyecto de la pala y la pértiga, vamos a hacerlo. Que no sé cómo se harán, supongo, con tablones, ¿no? Con una tabla rígida que tengo. Y esto, me falta una tabla flexible. Dame tabla flexible, ea. ¿Cuántas tablas flexibles me hacían falta? Ya está, ya las tengo. Y aquí en las millas me decía, córtale, ya no sé qué. 10. Bueno, de momento... Oye, ¿por qué no? Sí. Es que lo he pensado y digo, así, coge esas millas y me pone otro. Otro objetivo. Vale. Voy a terminar de hacer este árbol, que no lo he terminado. ¿Ves? Y ahora me pone estos plantas árboles frutales. Eso no va a ser posible. Aunque bueno, tengo un melocotón. Pero es que no sé dónde ponerlo. Que luego los puedo mover. Bueno, venga. Ahora que voy a hacer la pértiga, lo haré. Y podría hacer el banco, tío. Lo tengo que hacer. Venga, la pértiga primero. Y la pala. Me sobran tablones aún, ¿eh? No, no. Lo dejo ya, no. Que quiero hacer el sillón, tío. Que me hace toda la ilusión del mundo. Este. Joder, muy chulo, tío. Sillón y ceber. Me encanta, por favor. Ah, claro. Decía que hiciera proyectos. Cierto. No me pongas algo difícil, por favor. Bueno. Vale, me han dado todos estos muebles. Pero voy a empezar de momento por esto. Oh, Dios mío. Y eso que no hay fiesta. De momento. En mi barrio ni nada. Obviamente, COVID. Ole. Me parece que me han dado por golpear la roca. Muchas veces. Y me alegro. Tapemos los agujeritos. Sí, para partir. Se ha golpeado una roca ocho veces. Quinienta. Toma, ya he llegado. Ole, pues lo vamos a hacer ya. Antes de continuar con nada. Porque necesito más espacio en el inventario, sí o sí. Organiza tus bolsillos. Dios, cinco mil millas, loco. Socorro. Ah, ya entiendo. Ahora ya lo tengo más claro. He aprendido algunos trucos para organizar mis bolsillos. Seguro que ahora podré llevar aún más cosas. Una fila más. Not bad. Y luego creo que podías comprar otra fila más. Si no me equivoco. Mira, aquí hay otra roca. Creo que todas las rocas te dan algo, ¿verdad? Oh, bro. ¿Te pasa? No. Es que no lo he hecho bien. Ahora sí. No. Ya. Venga, pepitas, 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 por favor. Vaya, por Dios. Hijo, una. Wow. Dos pepitas. Esto es lo que más cuesta al principio. Voy a usar el cupón de millas. Eso sí. Os imagináis que con el cupón de millas. Porque creo que sale un vecino. Me sale de vecino arándano. En el primer cupón de millas. Pero no lo puedo coger, creo. Tiene que haber una botella en la playa. Que hoy no he entrado. Una botella. O un marinero. Restos de un naufragio. ¿Será un presagio? ¿Quién está al timón? Venga. Vaya, me ocupo yo. Solo necesito cinco minutitos más. Tormenta la vista. Ríad las velas marineros. Jero es triboro a favor. Por cierto, que sucia está la cubierta. Posadero. ¿Quién le ha puesto sal al agua? Eh, hola. Esas olas son enormes. Preparaos para chicar. Por favor, despierta ya. Dale una hostia. Mira, no ha hecho falta. ¿Ya está mi pizza de anchoas con algas? La pedí por internet hace más de una hora. Un momento, no era pizza, ¿no? No era pizza, ¿no? ¿Dónde estoy tú? ¿Quién eres y quién soy yo? Espera, esa última me la sé. Soy nada más y nada menos que Culliver. El intrépido marino que ha surcado los siete mares dos veces. ¿Tú eres la que ha estado dando toques todo el rato? Gracias por despertarme esos sueños en las fronteras de la vigilia me inquietan. No me hagas caso si he dicho algún disparate. La total ausencia de expresión en tu cara me indica que no piensas nada raro de mí. ¡Qué alivio! Parece que me quedé dormido y volví a caerme por la borda. Me suele pasar. El problema es que el resto de la tripulación le encanta el espectáculo. No te preocupes, no tardarán en venir a rescatarme. Se echan unas risitas a mi costa pero me aprecian. Joder, esto es muy triste, tío. Solo tengo que llamar al resto de la tripulación con mi utilísimo... ¡No puede ser! Mi preciado comunicador se ha roto. Ha quedado inutilizado. Calamares con calambres. Está todo machacado. Y lo peor es que me faltan piezas. De manera que tendré que esperar a que la tripulación me encuentre por su cuenta si hay suerte. Podrían tardar un tiempo. Solo me quedan chascarrillos y batallitas nócticas para dos o tres horas. No, por favor. Por favor, ¿no me ayudarías a buscar las piezas? Claro. Mil gracias, tienes un corazón tan grande como tu cabello. Sin insultar, tío. Lo más probable es que las piezas del comunicador estén enterradas. Me faltan cinco. Si las encuentras, tráemelas. No me quiero mover de aquí por si mis compañeros viniesen. Confío en tu capacidad para buscar cosas enterradas. Esto yo como para no confiar. Bueno. Busquemos. Mira. ¿Eh? Oh. No, ahí no. Mira, una pieza. A ver qué trae esta botellita. Botella con mensaje. Estaba ideando una nueva rutina de entreno. Pero en su lugar se me ocurrió una para el bricolaje. Me emocioné tanto que dejé de idear y escribí esta carta. Ahora ponlo tú en práctica. De Antónica y Rinalda Crisantemo. Se le ha ocurrido esto entrenando. Maravilloso. Me da que las piezas del comunicador pueden estar hasta por la siguiente playa. Vamos allá. Me encantó la primera vez que usé esto, por favor. Pues por aquí no está. Ya tenés que dar más vueltas, supongo. Mira, aquí hay otra. Ahí no. Tío, ¿por qué siempre apunto mal? O sea, aquí. Y ahí hay otra. Ahí. Y ahí hay otra. Ah, no. Esto era una almeja japonesa. Mira tú. Con almeja japonesa se podría fabricar cebos. Una buena idea para un proyecto. Sí, pero fabricar los cebos de uno en uno. Que es como guay. Mira, vamos a coger estas vallas. Sé que si las entierras de nuevo, bueno, puedes enterrar, no sé, 10.000, yo qué sé. Pero no lo voy a hacer. De momento. Más adelante lo haré. Y te crece un árbol del dinero. Pieza del comunicador. No sé cuántas me quedan. No sé si las tendré ya las 5. Esta isla es una mina. Tía, con suerte. Cuatro. Me falta una que estará aquí. Será esta. Sí. Perfecto. Lo hemos hecho más rápido de lo que pensaba. Toma. ¿Has encontrado las piezas? Aquí están. Toma, hijo. No las pierdas. Por las barbas tenés tú. No, sin duda son las piezas. Ya veréis componentes electrónicos. ¡Turún! Ahora que todo está en su sitio y conectado, vamos a ver si el cacharro puede enviar un mensaje. Atención, tripulación. Soy yo, vuestro compañero, que se ha visto desbordado por los acontecimientos. ¿Lo pilláis? Sí, me ha vuelto a pasar. ¿Podríais pasaros a recogerme? Os envío mis coordenadas. Cambio corto. Ya está, asunto arreglado. Eres la mejor. No sabes cuánto me has ayudado. Espero poder agradecértelo. Mira bien el buzón en los próximos días. Te voy a enviar algo que te hará zozobrar de la emoción. Estoy salvado. Ahora solo me queda pasear de aquí para allá durante unas horas para matar el tiempo. Espérate, ¿dónde voy a coger la milla? Naufragios de Culliver. Pájaro que no vuela. Con 800 podía organizar la herramienta, lo cual me va a venir muy bien. No he cerrado los ojos. Voy a pensar que era una lubina y ya está. Añadir vallita. Esto para que lo quiera, tío. Enséñanos, mira. Toma, almeja. Suena un globito. Hola. Mira, está ahí. No. Ole. Encima me han dado las millas porque me acuerdo que ponía explota un globo. Mira, ya podemos ponerlo de las herramientas. Hasta los árboles. No, pobre. Y sigo teniendo más. Mira. Regalos caídos del cielo. Ya tengo cinco. Tiradora airosa. Por favor, que sea una receta de nieve. Que sea una receta... También me vale. La verdad es que me gustaría dejar hoy mi tiendita puesta. Estaría bien. Mira. Primer fósil. De nuestra partidita. Qué guay. Oh. Mira. A otro perro con ese hueso. Fósil descubierto. No sé si es el viento, pero oigo otro regalo. Será el viento. Pero es que oía como el... El típico de las sorpresas. Pero lo estaré confundiendo, supongo. Mira, este está al lado de la cascada. Es posible que sea alguien nuevo. Vamos a ver. Oh, mira, sí. Bien. Pero camarilla. Le pasa por acercarse a la orilla. Sigo sin poder subir, pero no pasa nada. ¿Dónde están todas las flores y tal? Creo que Tom Nock era quien me daba la escalera. Me decía, ve para las casas. Cuando ponía las casas. Mira, aquí hay otro. Todo lo que pueda, tío. Quiero dejar el museo finiquitado. Y la casa de los Nockis también estaría bien. Bueno, la casa la atienda. No la casa. Mira. Puede ser una lubina. O puede que no. Va a mirar. No, va a pasar. Pero como está en el muelle. Y sé que en el muelle salen peces. Era algo. Era algo. Porque he tardado un microsegundo en retirar el anzuelo. Y se me ha escapado. Era algo importante, tío. Mira. Hoy estoy en racha, eh. Por favor, una recetita. 10.000. Vaya, guau. El juego me está diciendo. Mira, ¿te hace falta dinero? Aquí tienes. Vamos a donar los fósiles. Sí, uno a uno. Hay que hacerlo. Uh. ¿Fósil? Maravilloso. Es la prueba de que hay fósiles en la isla. Sabía que mi intuición no me fallaría. Si me permites, le echaré un vistazo de increíble hallazgo. Uh. A la derecha. ¡Qué sal de oscuridad! Por las bromas de mi abuelo. ¡Qué fósil tan maravilloso! Sería una gran adquisición para nuestro futuro museo. Sí, sí. Para el museo. Venga, dale. ¿Quieres que te cuente algo? No. Perca. Ya no puedo donarle más fósiles. Supongo que cuando esté abierto el museo. Le he donado al pececillo. Ocho donaciones más. Sí, sí. Te las voy a dar todas. Pero esto ya no puedo. Tengo que ir a por más peces que tengo ahí. Los fósiles los dejaré en el suelo. Los voy a dejar aquí. Aquí. En filita. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me faltan dos. Es que creo... De verdad que creo que estos no son válidos. Este sí. La cochinilla de arena. Esta no. Siete. What? Necesito uno más. Voy a pescar. Venga, no tiene que ser tan difícil. Un calamar. Ya lo tengo. No tengo más espacio, tío. Si es que yo no quiero la almeja. Ah. La he soltado y ha desaparecido. Pues podía haber hecho cebo. Pensaba que la soltaba y no desaparecía. Pensaba. ¿Seguro? Que en los laguitos. O aquí, mira. En los ríos. Puedo pescar algo nuevo. Porque he pescado más en el mar que en otro sitio. Así que vamos a ver si hay suerte. Mira, pero al menos es el de perlano que me lo ponían a las millas. Así que bueno, no está tan mal. Y me dice que venda concha. Bueno. Está más chiquitillo. A ver si hay suerte. Voy a saltar al otro lado. Porque creo que aquí puedo encontrar en el muelle más peces de los que podría imaginar. Que a lo mejor ya lo tengo. Pero bueno. Hay más posibilidad. Esto es un jurel, ¿no? Y encima se me ha roto. No. No tengo. Tengo que volver. Es que ese pez que se me ha escapado antes en el muelle era nuevo seguro. ¿Qué hay? Resulta que durante la mudanza perdí mi florero prefe. Bueno, cosas peores se han visto. Ya está. Su aportación. Voy a donar lo que tengo. Bueno, sí que puedo donarle fósiles. Vale. Entonces creo que podemos salvarnos. Porque ponía examinar fósiles o donar. Así que le tengo que dar primero examinar. No. Cuéntanos. Me he equivocado. Bla, 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 bla. Prefiero donarle los peces primero. Porque los fósiles ocupan menos espacio. Los dejo en la playa y ya está. Lo hemos conseguido. Por fin tenemos las donaciones necesarias para montar una exposición. No he tenido que donar. Por mis plumas. Me he quedado sin palabras. Nunca imaginé que alcanzaríamos las donaciones necesarias. En mi primer día en la isla. Es el resultado de la generosidad. Y de la pasión. Y el espíritu de Pao Pao me desborda. Ya podemos enviar la solicitud para abrir el museo con arreglo a la normativa vigente. Tengo que darme prisa. Hay mucho que preparar. Gracias, Marina. Vale, ya no puedo donarle nada más. Bueno, por lo del museo está más que hecho. Faltaría que abra el museo para donar los moluscos y que abra... Oh, pero claro, va a estar en... Espero que la vamos a hacer. Creo que ponían obra para abrir la sección de moluscos. Ojalá la abran directamente, tío. Voy a comprar... Organiza tus herramientas. Sí, vamos a comprarlo. He aprendido a cambiar fácilmente de herramientas. Cuando esté en el exterior, sí. Vale, todo esto tengo que verlo en casa. ¿Esto qué es? Báscula digital que es muy fuerte. Si yo ni saber... Buah, tengo muchas ganas de poner el sillón y saber. Las pepitas me parece que ya va a tener que ser en el siguiente. Bueno, no en el siguiente. Igual lo dejo hecho. De momento, mira, tenemos aquí otra roca. Podemos aprovechar. Venga, venga, esas pepitas. Una, dos... Venga, 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 venga. Tres, cuatro. Bueno, mira, no está mal. Buah, es que como esto pase en la isla, podemos conseguir las pepitas bastante... Antes de terminar el episodio. Estaría bien. Mira, tenemos trece pepitas de hierro. La piedra me da igual. De piedra a piedra tenemos 21 de piedra. De arcilla tenemos cuatro. Tablones, tablas rígidas, normales y poco más. Venga, vamos a ver dentro de nuestra casa cómo organizamos los muebles y todo. Y hacerlo así. Colocar. Muy fuerte, ¿eh? La vida. Está chulísimo, tío. Mira, no va a pegar nada con culo al principio. No, eso es para vender. No me gusta nada la pared. Es que hace daño a la vista, tío. La voy a llevar al trastero esto. Y voy a dejar esa de momento. Mira, he organizado las herramientas principales. Esto al trastero, por favor. Y ahora organizamos así. Al lado de unos cuchillos. Es que esto no tiene ningún sentido. Lo que... Pues nada. Mi casa. ¡Hala! ¡Qué horror! Bueno. ¿Para venderle pepita? No, es que no voy a gastar pepita. Vale. Necesito tablas rígidas. Me las voy a llevar. Porque yo sé que allí puedo construir herramientas. Pero... Mira, me voy a llevar todas las tablas, de hecho. Mira, me voy a llevar todas las tablas, de hecho. Mira, me voy a llevar todas las tablas, de hecho.